Lo dirán, no lo dirán, el cagané. Vamos a hacer esa... Nos interesa. Vamos a hacer esa reflexión. No, es que hoy ha salido el dato. El cagané más utilizado en Belén es en la historia del cagané, es el Messi cagando. Messi cagando. Hombre, a ver, le llaman... Es verdad que dicen que es Dios, ¿no? Dios, Messi, Dios. Pero ir a cagarse al lado del Belén, igual ni él puede. Está feo, está feo. Igual echa unos lingotes de oro brutales, ¿no? No lo sé. Yo creo que... Mira, mira, mira qué bonito. Será más pequeñín y por eso más barato, entonces la gente dice, Messi es pequeñín. Sí, de hecho no saben si está agachado. Claro, es que es un cagané, tío. Es un cagané, tío. Aparte, pero es un cagané elegante, ¿no? No se le ve mucho el zurullín. Él tiene rollo, él es elegante. ¿Qué cagané no es elegante, Berta? Eso digo yo. Es increíble. Hay una tienda en Barcelona que está toda llena de caganés. Claro, me imagino. Ah, pensaba que era en Soria. No, no. Y lo más fuerte es que deja de cagar y mientras están distraídos viendo lo que ha soltado, marca un gol por la escuadra en el portal. Es muy irreverente. No está equitativa, no, lo estoy viendo de cerca, no es equitativo el truñet con el tamaño del cabaner. No, no, es más grande, es más grande que él. Pero ¿por qué con barba? Messi tampoco ha llevado tanta barba. Bueno, porque ahora sí, ahora sí. Mira qué caro saque. No empezó a cagar en el portal hasta en su última etapa. Mira ese culito. Al principio no se atrevía, pero ya cuando le empezaron a dar balones de oro, digo, pues yo ya si quiero ya me cago aquí. Escucha, a ver si no va a ser Messi y solo es un fan de Messi. Oye, el curullo le llega hasta las rodillas. Pero eso te digo, es que no tiene sentido. De todas maneras, es que le han puesto barba porque sin barba es como broncano ahora que lo estoy viendo. ¿No? Un poco también. Broncano con un poco de botox, ¿no? Sin barba va a ser broncano, David Bustamante, Pablo Motos. Pablo Motos también es un poco. Dani Mateo tiene un poco. Vale, en fin, ahí está. Ahora hablemos de ciencia.